¡Has capturado mis visiones perfectamente! ¡Retúrame a mí! ¡Retúrame a mí! ¡Más de lo que nos ha gustado! ¡No hay nada más! ¡Pero es tan fácil! ¡No se puede avergonzarse a ti! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡La colección es completa! ¡La fundación de la moda de la moda de la moda está completamente operacional! ¿Cuánto dinero hemos conseguido? ¿Eso fue esto? ¡Aquí está! Vamos a poner... Un minuto. Un minuto. Sí. Usted está en mi Mormon. No te han hecho nada. No he hecho nada. Todavía no es seguro. Solo nos trae laMATERIOS por una de sus propuestas. Y no serían las masinas. Esta es una del día. Me gusta de una foto al material de hipnosis. El dictador hinchable supervisa el imperio acuático. Todos están bajo su hechizo hipnótico. ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¡Has leído mi mente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. ¿No hay nada. ¿Eh? ¡Ah! 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 vale no te pares de que? no te explico tu sabes cuando vas a abrir un plástico de cualquier cosa y no tienes a lo mejor un cuchillo a mano y dices bueno un tenedor pincha con un tenedor lo abres pues yo fui a abrirlo con un tenedor una cosa y dice y me pinche con un tenedor sin más yo y ¿Qué pasa? Se pueden terminar. ¡No! ¡Au! Vale. ¡Hostia! ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí, no te preocupes. Venga, tío. ¡No! ¡No! ¿Tú sabes Alan Manor? ¿Esta vieja vieja cerca de Vallejo? Creo que he visto. Bueno, sé el cliente. Quint. ¿Eso es el medio de los infomerciales? Sí. Ellos ejecutan este escenario de hotel escambio de la manor, cargando gullible ghost hunters por un paquete de vacaciones. Parece buen dinero. Sí. Y me llamaron a preguntar si pudiéramos ayudarlos. ¿Puedo por ti por nombre? ¿Puedo? ¿Por qué? No le dieron. Bueno, si nos damos un poco de negocio... ¿Te ayudaré a hacer sus historias fake ghost? ¡Suscríbete, Vino! ¡Suscríbete! 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 ¡No carajo! ¡Esto es una opresión! ¡Vamos a la caja! ¡Escreva a la colección! ¡No te vas a golpear con eso! ¡No estoy afraid de nadie! Si lo hice, eso fue... He pido mi propio coche, ¿verdad? ¡No! ¡You just sealed your fate! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡A mí que no me busquen, yo no fui! ¡Oh! 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 ¡No lo coge! ¡Va! ¡Va! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡No lo coge! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!